Miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario, lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, del versículo 14 al 23. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchen y entiendan todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos, para oír que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron a sus discípulos que les explicara la parábola. Y les dijo, Tan torpes son también ustedes, ¿no comprenden? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puro a todos los alimentos. Y siguió, lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos, no es que fueran malas personas, eran gente piadosa, cumplidores de la ley. Pero habían caído en un legalismo exagerado, intolerante, y llevados de su devoción y de su deseo de agradar a Dios en todo, daban prioridad a lo externo, al cumplimiento escrupuloso de mil detalles, descuidando a veces lo más importante. Ayer era la cuestión de si se lavaban las manos o no. Hoy el comentario de Jesús continúa refiriéndose al tema de lo que se puede comer o lo que no, lo que se considera puro o no en cuestión de comidas. La carne de cerdo, por ejemplo, es considerada impura por los judíos y por otras culturas, inicialmente por motivos de higiene y prevención de enfermedades, pero luego también por norma religiosa. La enseñanza de Jesús, expresada con un lenguaje muy llano y expresivo, es que lo importante no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Lo que hace bueno o mal a las cosas es lo que brota del corazón del hombre, la buena intención o la malicia interior. Los alimentos o en general las cosas de afuera tienen una importancia mucho más relativa. El defecto de los fariseos puede ser precisamente el defecto de las personas piadosas, deseosas de perfección, que a veces por escrúpulos y otros por su tendencia a refugiarse en lo concreto, pierden de vista lo importante de las actitudes interiores, que son las que dan sentido a los actos exteriores. O sea, puede ser nuestro defecto dar, por ejemplo, más importancia a una norma que a la caridad o a la misericordia, más a la ley que a la persona. Esta tensión estaba muy viva cuando Marcos escribía su evangelio. En la comunidad apostólica se discutía fuertemente sobre la apertura de la iglesia a los paganos y la conveniencia o no de que todos tuvieran que cumplir los más mínimos preceptos de la ley de Moisés, recordando las posturas de Pablo y Santiago y finalmente del concilio de Jerusalén, así como la visión del lienzo con animales puros e impuros y la invitación a Pedro para que comiera de ellos. Ha sido pues un tema que se ha mantenido a lo largo de la vida de la iglesia. No se podría interpretar en una historia no demasiado remota que dábamos más importancia a la lengua que se celebra la liturgia que en la misma liturgia. En otra parte Jesús dice de la boca de lo que abunda en el corazón el árbol bueno no puede dar frutos malos. Con esta instrucción no sólo declara lícito todos los alimentos, sino que nos previne del tipo de alimento que verdaderamente puede dañar al hombre y son aquellos con los que alimentamos nuestro corazón, es decir, nuestra imaginación, pensamientos, memorias, sentimientos. Por ello tengamos cuidado del tipo de espectáculos, revistas, programas de televisión, internet que vemos, de nuestras conversaciones, etc. Sería bueno que hoy nos preguntáramos ¿Qué tipo de alimentos estamos dejando entrar en nuestro corazón? Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. No olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.